Esto es la expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. El ex luchador Pedro Aguayo Damián, mejor conocido como el Perro Aguayo, falleció en Tala, Jalisco, a la edad de 73 años sin que las causas fueran reveladas. Con dos goles de Mauro Zalate, Boca Juniors venció dos goles por uno al América en juego amistoso en el marco de la Copa Colosos en Estados Unidos. Ya están definidas las confrontaciones en los torneos futbolísticos del continente americano. Perú contra Argentina será la final de la Copa América y Estados Unidos ante México será quien disputen el título de la Copa Oro a desarrollarse en Chicago. Las boxeadoras Silvia Torres y la argentina Evelyn Nazarena Bermúdez estuvieron frente a frente por primera vez previo al duelo titular que sostendrán el sábado en la Ciudad de México. La Liga Mexicana del Pacífico anunció que los 10 equipos que la integran se reunieron en Hermosillo, Sonora para elegir a los mejores talentos disponibles en el béisbol mexicano dentro del draft de la Liga Mexicana del Pacífico 2019. Brandon Love, pelotero de las Mantarrayas de Tampa Bay, así como José Berrios de Mellizos, Sander Bogers de Media Roja, serán parte del equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, el cual se realizará el martes próximo. Dos partidos jugados y dos victorias sin ceder un set ahorrando energía, ese es el balance del serbio Novatovich, defensor del título de Wimbledon, que dio cuenta del estadounidense Denis Kukla por parciales de 6-3, 6-2 y 6-2. El ciclista colombiano de Movistar, Tim Nairo Quintana, que a sus 29 años acumula tres podios en cinco participaciones en el Tour de France, aseguró este jueves que su equipo llega en buenas condiciones a la ronda gala que arranca el sábado en Bruselas. La seguridad máxima prioridad del Tour de France 2019, la integridad será de los ciclistas en una de las máximas prioridades de la máxima justa ciclista del mundo. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva. La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva.